Agradecimiento a la Escuela Garantista por haberme convocado para dictar una capacitación en materia penal tributaria. Mi nombre es Renzo Vinelli, soy abogado por la Universidad de San Martín de Porres, soy máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, abogado del estudio Payet en el área penal, específicamente me dedico al litigio penal. Bueno, el día de hoy me vengo a presentar una clase que tendremos este sábado sobre el derecho penal tributario y sobre su especial incidencia en estas épocas de comercio, de intercambios, en las cuales la figura de los impuestos y la potestad recaudatoria del Estado va a estar en amplio debate. Conocemos ya, digamos, el interés que va a tener la administración tributaria en generar una capacidad recaudatoria, pero también se van a presentar algunos mecanismos que analizaremos si es que se subsumen en el tipo penal de defraudación tributaria. Eso trabajaremos el día sábado en una masterclass, el sábado 30, entre las 9 y las 11 de la mañana. Asimismo, me permito invitarlos al diplomado que se dará llamado Derechos Tributarios y Jurisprudencia, que trabajaremos en tres sesiones a partir del día 6 de mayo, dirigido pues a los operadores de justicia, estudiantes, abogados, que puedan tener interés en aprender esta materia que tiene especial relevancia. Yo, digamos, tengo el privilegio de haber trabajado mi tesis de maestría en los delitos tributarios y específicamente en la valoración de las rentas obtenidas ilícitamente como fuente del delito de defraudación tributaria. Esto es así que en una primera semana trabajaremos la estructura de los delitos especiales, porque claro está, el delito de defraudación tributaria es un delito especial. Adalizaremos las teorías que corresponden para comprender tal concepto. En la segunda semana, y no menos importante, es la intervención de SUNAT en los delitos de defraudación tributaria. Y esto es básicamente el interés que hoy tiene la SUNAT en perseguir estos casos. Uno revisa los últimos periódicos, gestión específicamente, en el año 2019, hay más de 115 casos emblemáticos que SUNAT viene persiguiendo penalmente. Y esto, pues, nos lleva a dar un especial interés a la necesidad de comprender el delito tributario y comprender cuándo podemos estar ante un delito tributario y cuándo podemos estar ante una infracción administrativa sancionada a nivel de SUNAT. Y bueno, la tercera semana, quizá el tema que ha generado mayor debate en la Corte Suprema, que es la rectificación voluntaria. Tenemos un acuerdo plenario que establece que se permite en el derecho penal tributario la rectificación voluntaria y, si se da este presupuesto, se elimina la responsabilidad penal. Sin embargo, advertimos aspectos problemáticos como el no reconocimiento de los fraccionamientos. Es decir, la Suprema exigiría el pago completo de los impuestos, multas e intereses. Ese es un aspecto que también debemos debatir en clase. Entonces, esas tres sesiones buscan justamente acercarnos al conocimiento del derecho penal tributario, conocer su estructura, analizar el acuerdo plenario, sin duda alguna, que es muy importante para conocer los alcances de este delito. Y, pues, a partir de ahí, con algunas problemáticas, algunos casos prácticos que revisaremos a lo largo de estas sesiones. Y, en experiencia profesional, los casos que yo he podido, digamos, defender y, de manera genérica, explicar cómo han razonado los operadores. El concepto de operación no real es casi intrínseco al penalista. El penalista que defiende un delito de operación tributaria, en lo general, defendemos supuestos de operaciones no reales desconocidas por la administración tributaria, que buscamos justamente probar su realidad a lo largo del proceso penal. Entonces, estos aspectos serán debatidos, serán analizados. Los invito gentilmente a que nos acompañen desde este sábado a la Masterclass y después al curso que está estructurado a partir del sábado 6 de junio. Nuevamente, mi agradecimiento a la Escuela Garantista y espero verlos a todos por ahí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.